Volvió a ser figura este jugador, en las dos primeras fechas de este taller en el Nacional B, el refuerzo, el ex hombre de Newell's, fue una pieza fundamental para las dos victorias que logró taller. Siempre. ¡Suscríbete al canal! Lavártelo, seditos, morenas, con de crecer, y anda a lavártelo, anda a lavártelo. Y a ver si sos tan macho y te silbas una bella rock, y anda a lavártelo, anda a lavártelo. ¡Gol! 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 ¡Gol!